Tendría que solicitar el informe pertinente y solicitar al Consejo Regional que se tenga que sugerir, en todo caso, que el doctor Vladimir Cerrón tenga que evaluar a sus funcionarios y tomar las mejores decisiones por el bien de su gestión. El 15 de agosto sería la inauguración del Puente Comunero, según lo señaló Vladimir Cerrón y reafirmado por el gerente general y la gerente de infraestructura del Gobierno Regional de Juní, Huider Herrera y Jacqueline Flores, respectivamente. Haber logrado el Puente Comuneros, que la primera quincena de Santiago, perdón, de agosto, a ritmo de Santiago, vamos a inaugurar ese puente. Estamos ya por encima del 90% de avance físico. ¿No tiene fecha de inauguración entonces? Se va a inaugurar en época de Santiago, a ritmo de Santiago. Cuando el OCE resuelve no dice usted. Perdón, el OCE resuelve no tiene nada que ver, eso estamos hablando, puede retrasar, pero la inauguración se va a dar en momento de Santiago, así que no hay ningún problema. Estamos dentro del plazo de ejecución, porque hemos iniciado el 15 de abril y vamos a terminar el 15 de agosto, de acuerdo a lo indicado también por nuestro gobernador, ya que se ha pronunciado también de acuerdo al tema de la inauguración sobre todo. El alcalde de Chupaca se pronunció ante la acumulación de tierra que presenta el acceso del Puente Comuneros por su provincia, señalando que la empresa debe concluir con el tramo final de la margen derecha, uniéndose a este pedido el consejero de Chupaca, Saúl Arcos. Comparto con la preocupación de nuestro alcalde provincial de Chupaca, y también la incertidumbre por parte de los señores alcaldes de los distritos, tanto de Guamacaca 3 de diciembre y la población misma. Yo pienso que desde aquí yo voy a pedir de todas maneras al gerente general, porque aquí hay responsabilidades que tengamos que asumir, tanto la gerencia de infraestructura, el gobierno regional y la gerencia general, responder a las expectativas a la población, porque de la noche a la mañana no me van a venir ahora a decir de qué es lo que nomás van a inaugurar en lo que corresponde al Puente Comunero. Creo que el Puente Comunero es una obra emblemática de este gobierno regional que también lo ha impulsado hace muchísimo tiempo y del cual yo particularmente me pongo al lado de mi pueblo. Además señala estar en desacuerdo con una inauguración sin el cúlmino del acceso por la margen derecha con un relleno de tierra. Al gerente general, a la gerente de infraestructura, y una vez por todas aclarar este tema y acabar con la incertidumbre que se viene viviendo con respecto a este Puente Comunero. ¿Sería en dónde poderse dar una inauguración con esta habilitación de solamente poner esta tierra, esta contención de tierra? No, definitivamente. Lo hemos conversado con la gerente, inclusive yo personalmente le he preguntado respecto a ese cúmulo de tierra que se estaba poniendo sobre el río, sobre el puente, perdón. Ella ha manifestado que esto no es así. Lógicamente iba a ser con nuevos materiales, con cemento, con fierros, y ahora no lo sé. Yo, bueno, yo lamento mucho. Es un compromiso de gobierno y lo único que me queda es exigir. Yo en estos momentos, en el transcurso de la tarde, estaré visitando el Puente Comunero, porque en todo caso no puede ser pertinente una inauguración de un proyecto tan importante y del cual se va a estar, discúpame, si dentro del marco técnico es rellenar tierra, yo no comparto en todo caso. Adicional a los inconvenientes presentados por el acceso de la margen derecha del Puente Comunero, se tiene en consideración que no contase con la factibilidad del alumbrado público, demorando más el término al 100% de esta obra, que debería ser inaugurado para el 15 de agosto. Por estas demoras y perjuicios en la gestión actual, el consejero Saúl Arcos recomienda al gobernador medite sobre los cargos de confianza. Eso de que el gobernador regional tiene que hacer una evaluación respecto a sus funcionarios. Si bien es cierto, nuestro gobernador no puede pagarle el plato de la irresponsabilidad y la incapacidad de sus funcionarios, pero sería impertinente en todo caso que el gobernador regional tenga que evaluar a sus funcionarios y tomar las mejores decisiones, porque la gestión es de él y la responsabilidad lo recae en él. Yo desde aquí una vez más, yo le pido al doctor Vladimir Cerrón, si se está incurriendo en este tipo de actos en el cual perjudica su gestión, hay que tomar acciones inmediatas y corregir los errores.